Hola amigos, bienvenido a su canal La Neta SB siempre trayéndote la información que tú necesitas saber gracias por informarte acá con La Neta SB recuerdan, si no estás suscrito a nuestro canal, te invitamos a que te suscribas acá donde dice suscribirse y activar la campanita de notificación bueno pueblo salvadoreño, fíjense de que a este señor, que le voy a poner por acá, pero le voy a poner por acá, este señor que ustedes miran acá al parecer lo están retando, el señor este Alex Méndez, como se llame lanzó, perdón una crítica contra la youtuber dominicana la dominicana, el cual el canal se llama Política Sin Filtro y desde que ella llegó a El Salvador prácticamente la oposición la está atacando, incluyendo la abogada Tartamuda la atacaron y se refirieron sobre su persona de una forma despectiva se hacen llamar profesionales toda la oposición y son una bola de ignorantes, ridículos que atacan a una mujer no más porque resalta las buenas cosas de Nayib Bukele pero veamos, miren miren todo el contexto se lo voy a poner pónganse buxo un montón de youtuberos miren esa dominicana ya fue a traer su billete y el montón de tontos aplaudiendo a una pinche dominicana de ahí viene un costarricense y empieza a hablar de Bukele ahí van los tontos de ahí viene el otro dominicano, otro ellos se llevan el dinero y dándolos paz a nosotros la realidad que vive en nuestro país es eso eso es lo que está viviendo nuestra gente y usted que vive aquí que todavía está de tonto estos dos tipejos más el otro pelagato que en realidad solo en su casa lo conocen siguen asegurando que hemos recibido dinero por parte del gobierno salvadoreño pero Álvaro sé hombre por primera vez en tu vida y en tu próximo programa te reto a que muestre las pruebas dijiste en tu programa que por el video de Humaña me pagaron 150 mil dólares y aparte de eso que recibo dinero por hablar bien del gobierno entonces te reto a que muestre las evidencias de lo contrario papacito solo vas a quedar como vieja chismosa y tu credibilidad más hundida de lo que está así que si logras demostrar que yo Abigail Guerra estoy recibiendo un centavo por parte ya sea del presidente funcionario diputado o cualquier entidad del gobierno doy mi palabra que cierro este programa así de fácil pero eso sí Álvaro asegúrate que tus evidencias que dices tener sean reales y nada fabricadas y que puedas demostrar su credibilidad en un juzgado porque de lo contrario el que saldrá perdiendo vas a ser tu amiguito así que ya sabes un pueblo salvadoreño en el próximo programa de Álvaro Méndez seremos testigos si de verdad este hombre pues tiene pruebas que el gobierno me paga o simplemente quedará como un vil calumniador y difamador justo como han quedado todos los opositores que no han podido demostrar nada en los tres años que lleva Política Sin Filtro en YouTube vaya le dijeron poco hombre al señor este Alex Méndez le dijeron vieja chambrosa vieja de la tiendona vieja del mercado revoltoso difamador bueno pues prácticamente todos le faltaron que le dijeran que tenía cuca en vez de huevo porque le dijeron de todo por chambroso vaya al señor Aleméndez ahí le tienen el reto en el próximo programa diga mira aquí tengo las pruebas tengo las copias este es el cheque a nombre de Abigail y Lerolero y esto y esto le han pagado durante estos meses esta información la puedo contactar ante un juzgado como lo dice Abigail y aquí está vaya una mujer lo retó tiene tiene los ovarios más puestos la Abigail para retarlo a este Alex Méndez que ahí insinó que la que la cipota le pagaba 150 mire son tan pasmados estos que todo aquel que hable bien de Bukele es pagado saben por qué dicen eso simple y sencilla razón porque así estaban acostumbrados ellos la oposición estaba acostumbrado a comprar la gobernabilidad a comprar los votos a comprar la opinión pública y no lo dijo Tony Saka pues también lo dijo Funes pues y entonces pues lo dijo Rubén Zamora también que se compraba la gobernabilidad compraban los medios de comunicación entonces todos estos mages piensan que estamos en los mismos tiempos y que todo aquel que son tan brutos tan pamados que todo youtuber dice que es pagado por por capres imagínense ustedes como son de pasmado también otro que se refirió a ese mismo tema fue el arruinado de 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 Ronald Milmaña que también hayan inventando diciendo que miren ya van a ver lo que dice Ronald Milmaña se lo vamos a poner aquí no se le olvide regalarme su manito arriba verdad que es de gratis y es de choto veamos la gente no les cree pero además de eso que no se les olvide que esos videos se pagan con dinero de la gente vos vas al hospital y no hay medicinas pero hay videos ¿cómo es eso? no hay medicinas en el hospital pero hay un montón de videos pagados por el gobierno con dinero de la gente ¿sabes que se hacen más o menos 200 videos diarios de los cuales sí de los cuales entre 160 y 180 videos son para aplaudirle a Bukele pues no la gente no vaya este viejo ojos de San Popo que se maneja una pija de ojera este también otro que dice que a todos los influencers o youtubers o tiktokers o los que están en Instagram o Facebook le pagan imagínense tan tan desesperados que ellos quisieran que todos le aplaudieran a ellos y resaltaran y que vamos a resaltar si no hacen nada estorbos son ni para estorbos sirven esto pero bueno ahí le hacen el reto también a Alex por si dijo que 150 mil dólares o si no demanda lleva papadito por chambroso ¿verdad? como lo dijo la otra maestra tartamuda la abogada también dijo pagados con nuestros impuestos y es una profesional entre comillas imagínense otra chambrosa pero bueno también aquí hay una opinión de un salvadoreño correspondiente a lo que están difamando a la a esta cipotona dominicana ¿verdad? que aunque no le guste tiene más apoyo la dominicana que estos opositores hediondos que este viejito aguado tiene más visualizaciones y más vista el canal y el video de Abigail Abigail creo que se llama no la voy a cagar yo estoy dando otro nombre ¿verdad? bueno sobre en su canal Política Sin Filtro tiene más credibilidad ella que estos opositores y eso que les da raya dale está por debajo de la lengua cipota Política Sin Filtro dominicana dale está debajo de la lengua espolvale la lengua así callarles quitarles las máscaras seguirles sin miedo al éxito que estos más les va a reventar la hielo y la azúcar pero veamos lo que dice este salvadoreño correspondiente a este tema ya quisiera hablar un poquito acerca de una youtubera muy querida en El Salvador y por su contenido que está prácticamente impactando a los salvadoreños y eso es el apoyo total que tiene a lo que es la transformación de El Salvador y su amor por El Salvador esta muchacha se llama Abidair Guerra y tiene un exitoso canal de YouTube que se llama Política Sin Filtro recientemente ella visitó El Salvador y mire que la gente de la oposición que odia al presidente también la odia a ella diciendo en ciertos tweets y en otros programas de YouTube y de la oposición siendo muy despectivo con esta muchacha pues imagino de que ustedes ya saben por donde vengo verdad ella es una persona pues de descendencia afro verdad y claro con sus rasgos de dominica de dominicana y muchos salvadoreños cuando se trata de que sean despectivos con nosotros los llamen indios los enojamos pero esta esta gente que supuestamente quiere El Salvador y quiere que El Salvador sea diferente todavía tienen retórica puras palabras despectivamente llamaron a esta muchacha que viene a quitar el dinero al pueblo porque le está pagando el presidente totalmente falso yo creo yo creo que no necesita que la defienda la defienda yo ni que nadie más la defienda esto más quiero decir señor si usted es salvadoreño y usted es de oposición y ya no tiene argumentos para poder seguir con sus mentiras no ataque a la gente que nomás le desea el bien al país no sé por qué usted se ha empeñado en atacar a la gente que que apoya al presidente le gusta la transformación de El Salvador y lo visitan van a dejar divisas a El Salvador ya dejemos de ser así si no quieren de que le diga sabe qué y a los que miran este mi contenido les recomiendo algo si ustedes miran ese peludo que habla malas palabras maltrata a la gente imagínense si así maltratan a un presidente de una república que le hace pensar a usted que lo van a tratar mejor a usted esta gente no tiene cultura esta gente es del burgo y la verdad no merece nada de nuestro apoyo en cambio esta muchacha que va y habla bien de nuestro país señores los está ayudando a ser nación ayudémosle a ella que mire que los salvadoreños somos gente decente y somos gente que la verdad respetamos a los demás para ser respetados he dicho buen día bueno ahí están las declaraciones de este señor correspondiente a lo que está pasando con Abigail verdad envidia le tienen todos estos viejos cebozos hediondos aguados hasta sufre huelen ya estos maestros rancios envidia le tienen a la cipota nomás porque tiene pegue y porque tiene audiencia y porque pues si tiene tiene un alto rating de visualizaciones y su canal va para arriba y estos maestros piensan que por atacarla la gente no la va a ver más se están suscribiendo pasmados y homie maestros va más se está suscribiendo mira más se está suscribiendo la gente porque la gente va como la gente era medio curiosa verdad va a investigar quien es y llegan al canal de ella política sin filtro pongan youtube ahí sale ella política sin filtro y la gente se suscribe porque le cae bien el contenido porque es bien creativa porque el contenido que hace Abigail lleva un pijo de trabajo no crean que es así nomás a pararse a volar lengua no todos los efectos y todo eso para sincronizar lleva bastante hay bastante trabajo de los videos de ella son bien profesionales así que ahí Abigail dale por debajo de la lengua ahí ahí está buena dale homie bueno ahora bien les quiero enseñar algo que lo que se está viviendo allá ahorita en Turquía verdad ahí pueden ver ustedes estas imágenes son nuestros con nacionales rescatistas que están allá ahorita en Turquía y pueden ver ustedes como los caninos que llevaron los salvadoreños andan viendo si encuentran un signo de vida de las personas que han quedado bajo los escombros verdad y pueden ver ustedes que los caninos están jugando un papel importante también y andan viendo y ojalá primeramente Dios encuentre como se llama un sobreviviente pues que para eso es más que todo que han llegado ellos verdad así que ahí se los dejo pueblo salvadoreño ah pues este ha sido el tema de este día déjenme su comentario creen ustedes que el Méndez va a tener los huevos para mostrar las pruebas o va a salir con paja ay eso es lo que dicen a mí me contaron ah y cómo creen ustedes que van a hacer videos a favor del gobierno iba a decir el maje por lógica por lógica es que le están pagando yo supongo que no lo están haciendo de gratis no es que aquí no es de suponer chambroso como te dijo la cipota chambroso pupuzudo pupuzudo te van a decir verdad bueno nos vemos en otro video déjenme su comentario y salud lulu puc 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 Gracias por ver el video.